Con el permiso de la mesa directiva, esperando que el micrófono no caiga. Buenos días tengan todos y todas quienes están aquí, compañeras, compañeros, diputados, diputadas, gente que nos mira desde, nos sigue desde las redes sociales, gente de los medios de información. El derecho a la cultura física y el deporte, el derecho a la salud, a una educación inclusiva y a la igualdad de género a través del empoderamiento de las mujeres y las niñas son algunos de los derechos que se pretenden garantizar a través de la presente iniciativa. Permitir que los niños, niñas, jóvenes y la sociedad en general tengan un acceso gratuito a las instalaciones deportivas fortalecerá los lazos de convivencia social, así como contribuirá a un sano desarrollo emocional, a mejorar el rendimiento escolar y la calidad de vida de las personas que la practican y de su entorno. Mantener activos mediante la práctica del deporte al presente y al futuro del Estado ayudará a la prevención de las adicciones y al consumo de sustancias psicoactivas y por ende a la disminución del índice delictivo. Tal es así que en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que contenía un conjunto de 17 objetivos del que el Estado mexicano forma parte. citando en el párrafo 37 de la Agenda lo siguiente, reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto y que respalda también al empoderamiento de las mujeres y las jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. Asimismo, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohamed, brindó un mensaje a los países partes de la ONU, siendo este el siguiente. El deporte tiene el poder de alinear nuestra pasión, energía y entusiasmo en torno a una causa colectiva. Y ahí es precisamente cuando se puede alimentar la esperanza y recuperar la confianza. Aprovechar el tremendo poder del deporte para ayudar a construir un futuro mejor y más sostenible para todos y todas, redunda en nuestro interés colectivo. Por ello, proponemos reformar la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y la Ley Estatal de Cultura, Física y Deporte, con el objetivo de permitir el acceso y uso, el acceso, uso y disfrute gratuito de las áreas deportivas para el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud, prevención de las enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, proponemos que el beneficio de la gratuidad aplique únicamente para las personas físicas o morales que requieran o necesiten el espacio de las canchas o instrucciones, instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte social sin fines de lucro. A través de esta política pública de fácil acceso a los espacios públicos deportivos, garantizamos el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de las y de los quintanarroenses. Sobra decir el beneficio en la prevención de la inclinación de jóvenes hacia las conductas antisociales. El deporte es base de nuestra sociedad. Muchas gracias.